Yo, y yo, y yo, y yo, y yo, perdón, 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 pobre persianas, yo estoy en contra de la violación de persianas, ¿vale? O sea, no, no os preocupéis. Yo, yo, I love persianas. Anas está en todos los directos. Tiene que estar en todos los directos, a ver, es mi moderadora. Tengo más de uno, pero me gusta ver que Anas se lo toma bastante en serio, porque sabe que esto es bastante importante para mí. Este... Es que al principio no era ni un proyecto realmente. O sea, al principio era porque me aburría y quería hacer directo. Tiene 5 y no hay nadie ni... Exacto. Sí, Rocky de vez en cuando. Y hay veces que se pasa por el directo, pero ni saluda el hijo de puta, ¿sabes? Pues quítalos. Es que me agrada tener más de uno por si apareciesen tenerlos. No cobran, ¿sabes? O sea, están ahí... Para ayudarme, simplemente. De hecho, está castigado ahí en la esquina. Está mirando a la pared en plan... Oh, vale, ok. Hace mucho que no aparece ahí detrás. Es verdad, es verdad. Se quería quitar a la competencia. El ventilador se puso celoso.